y bueno bienvenidos a una nueva reacción para el canal muchas gracias a todo lo que están pasando por acá y se están quedando de verdad super gracias recuerden que abajo la descripción tienen lo que es el instagram del canal voy a estar postiendo fotos de los artistas y las artistas que estoy por reaccionar así que pueden pasar por ahí a chequear eso también va a estar abajo en la descripción lo que es el vídeo oficial a este que estoy reaccionando bastante si no lo conocían vayan a verlo primero y después vienen para acá porque el audio y el vídeo están modificados para lo que es youtube por el tema del copyright este me está volviendo loco pero bueno seguimos igual también pueden suscribirse por acá les suscriben por ahí denle a la campanita para que te den notificaciones de los siguientes vídeos le hay casos si te gustó el vídeo y si des like si no te gustó pero bueno si no te gustó puedes decir por qué motivo no te gustó y a ver si lo podemos ir mejorando poco a poco lista de reproducción hay un montón de lista de reproducción malu ya tiene su propia lista de reproducción es que pueden pasar a chequear qué vídeo tiene ya reaccionado por si me van a pedir para los pedidos van a tener que mirar hasta el final lo voy a joder ahí este ahí voy a mencionar los métodos para reaccionar para que ustedes hagan sus pedidos de reacciones y nada vamos a reaccionar este tema que voy a dejar las personitas que me lo pidieron por acá arriba me intentan dejarlo por ahí arriba si los encuentro espero encontrarlo por favor y es malu ahora tú directo en méxico vamos a ver con qué nos encontramos ahí está el play y y y y y y y y De sus dramas, como me probaba en la calma, pero la historia de mí, pero esta historia me cambió. Dicen que si sabes, mi amor es verdadero, y cuando duele tanto como dientes en el alma, Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento, cuando cae bien. Y ahora tú, llegaste a mi hora, y sin más cuentos, apuntas directo en medio del alma. Ahora tú, llegaste a mi hora, y siempre te aviso, sin un permiso, como sin nada, ahora tú. Bueno, es una balada más rockera esta, me gusta mucho como suena todo el rock, más su voz. Combinación súper buena, y encima que viene con su momento bien respirado, y después explota, está bueno. La voz de ella, siempre dije que... Es súper linda, me gusta mucho su voz. Creo que... Me encanta. Vamos a seguir. Dicen que si sabes, mi amor es verdadero, y cuando duele tanto como dientes en el alma, Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que esta de la gente lo que siento, cuando cae bien. Y ahora tú, llegaste a mi hora, y sin más cuentos, apuntas directo en medio del alma. Ahora tú, llegaste a mi hora, y sin más cuentos, apuntas directo en medio del alma. Bueno, en este video están mostrando un poco lo que es la performance, o la terminada ya, la sesión completa, más, están mostrando pedazos o partes de lo que fue los ensayos, esa parte en blanco y negro son los ensayos, ahí estaba diciendo como que un poquito más después. Uy, se me peta eso. Me gusta. Esto no sé en qué parte, o para qué fue directo de México hice, no sé si fue para algo especial o específico, pero... Y ahora tú, llegaste a mi hora, y sin más cuentos, apuntas directo en medio del alma. Y ahora tú, llegaste a mi hora, y sin más cuentos, apuntas directo en medio del alma, y sin más cuentos, apuntas directo en medio del alma. Bueno, este tema no sé si tendrá un video oficial. Si tenía, bueno, voy a tener que reaccionar porque quiero saber qué historia hay dentro del video, porque los visuales que tiene ellas me gustaron completamente todos, hasta el momento me han gustado todos. Uno mejor que otro, el tema visual y videoclip. Bueno, la canción me gustó mucho, por eso digo si esta es la versión final de estudio o esta es una versión especial para esta sesión o directo de México, ¿qué más? No, creo que más nada, la canción era súper bonita, me gustó mucho, y bueno, el bozarrón que tiene esta mujer, que tiene una voz particular. Tiene una voz particular, así que eso la hace especial, por eso seguimos reaccionando a ella. ¿Qué más? Recuerden que si son novitos se pueden suscribir al canal, por supuesto. Abajo está lo que es el Instagram del canal, pueden pasar por ahí. Y bueno, para los siguientes pedidos me tienen que poner abajo en la descripción el link del video, que quieren que reaccione de ella. O bueno, capaz que de otro artista, pero bueno, si están pasando acá creo que sería por ella. Me tienen que poner el video, recuerden fijarse en la lista de reproducción que no esté ya el tema que me estés pidiendo, porque hay un montón de temas en la lista de reproducción, ya hay un montón, así que puedes pasar a chequear eso. Me pones el link del video abajo en la descripción, o en la cajita de comentarios, más el por qué querés que reaccione a ese tema. Eso lo estoy haciendo con casi todos los artistas. Hay algunos que quieren que reaccionen por qué querés, porque si me ponen a malos malitos, desgraciado. Pero bueno, van a tener que tener en cuenta que si me ponen por qué sí, lo voy a dejar pasar nomás. Soy malvado. Pero bueno, un abrazo súper grande y nos estaremos viendo en más videitos pronto. Hasta la vista. ¡Gracias!